Oiga, vamos con Laura G. Ok, Laura G se nos volvió a enojar. Porque dice que recibe muchos ataques ahora que está en lo de quiero cantar y que le recuerdan su pasado. Ahora sí que aquí no aplica como la rola de don José José. Chío, lo pasado, pasado. No, no aplica. Aquí no. Miren, les voy a leer lo que escribió. Dice, yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me he convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé, no volví a hacerlo, aprendí, listo, se queda, uno viene a avanzar. Fue lo que dijo Laura G. Si para ustedes recordarme esto, piensan que me van a hacer daño, están muy equivocados. Porque cosa que vivo y cosa que me destruye, la sano, la proceso. Tengo la habilidad y tengo a las personas que me ayudan a hacerlo para cerrarlo y avanzar. Fue lo que escribió Laura G. Pues dejando muy en claro que ya no quiere que le recuerden aquel episodio donde la fotografiaron saliendo de una cabaña con el que era su jefe, que era Carlos Lórez de Mola. De esto han pasado muchos años, realmente mucho tiempo. Pero ustedes saben que en las redes sociales, pues siempre que se quiere atacar a alguien, se le recuerda esos episodios, nada gratos, y que pues a ellos no les gusta, evidentemente. Ahora, yo sí también creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, si no te gusta cómo está cantando, pues ve y dile, cantas muy feo, o no me gusta tú lo que estás haciendo en el show. Pero llegar al punto de recordar la cabaña, yo no le veo tanto sentido, ni comprendo tanto. Pero bueno, así son las redes sociales, así es el comportamiento humano, digno de revisar. Yo pienso que no va a tardar, no van a tardar en hacer varios estudios interesantes sobre el comportamiento de las personas y por qué ocurre esto. ¿Por qué? Por ejemplo, esto que estamos viendo. ¿Algo no te gusta de la señora Laura G? Pues bueno, está bien, es válido, está expuesta, está bien. Pero, ¿qué tiene que ver la cabaña?